Amlo se lleva el segundo debate presidencial. Anaya y Meade empatan. De acuerdo con la agencia Opinión Pública Imagen y Marketing, el candidato de Morena fue considerado como el ganador del debate por 37% de los ciudadanos consultados vía telefónica. El ejercicio estadístico se realizó esta noche vía entrevista telefónica a 300 mexicanos de varias regiones del país y fue divulgado a través de sus cuentas de redes sociales. A pregunta de quién había sido el ganador del debate, el 37% de los consultados respondió que López Obrador. En segundo lugar apareció el panista Ricardo Anaya, con el 28% de las menciones, seguido del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, con 27%. El cuarto lugar lo ocupa el candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco, quien además sumó el 8% de las menciones. El segundo debate presidencial se celebró esta noche desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Los principales temas de análisis fueron la situación de los migrantes de Estados Unidos y los posibles escenarios de gestión ante el gobierno de Donald Trump. Por su parte, López Obrador nos dejó unas palabras desde su cuenta oficial de Twitter. Te dejaremos el link abajo en la descripción. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!